No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me parece que lo hemos subestimado Siguiendo tu consejo Busca el modo de frustrar su plan O te convertiré a ti en su premio A tu servicio, cebacuervos Nadie ha vuelto Quédate ahí, constructor No hemos terminado Sobrevivisteis a mi trampa ¡Qué decepción! Invasores de Jotunheim Los matamos a todos ¡Por las pelotas de Buri! ¿Lo mato ya? No necesitamos a este farsante Completaremos la torre nosotros mismos ¡Funciona con mi Huger! Estoy unido a él a través de la magia de vuestro reino Has corrompido nuestras aguas sagradas Podemos matarte con motivo Bien visto A partir de ahora serás monarca de la posterioridad Clarividente a toro pasado Terminaré yo la inscripción Constructor, quédate conmigo El resto, marchad Álgiz Te protegerá Te protegerá Hice esta torre Para guardarte De tus enemigos ¡La hice Para encerrarte! Creí que siempre Para matar al pueblo Sin castigo O consecuencias Tú y el cabezón De tu hijo Sus vidas Sus vidas